Bienvenido, gracias por estar aquí una vez más acompañándome en este ratito de tu tiempo, aquí en este rinconcito de luz. Cariño, estoy súper feliz, súper agradecida por vuestras suscripciones, por vuestros likes, pero mucho más por vuestros comentarios. Me siento realmente bendecida, siento una alegría tan grande por poder ayudar y en vuestros comentarios se ve reflejado que le ha gustado, le ha servido. Quiero decir que mi propósito está siendo cumplido, está siendo realizado. Espero que esta lectura sea igual de su agrado. Esta lectura la siento más a modo de canalización, siento que hay cosas, siento internamente eso de hay cosas que decir, vamos a ver, no le voy a poner título, sencillamente canalización para ti. Lo que quieran decir tus guías, tus ancestros, lo que quieran decir a través de las cartas, eso es lo que yo estaré diciendo. No va a ser una predicción, pero a la vez lo que ellos quieran que tú sepas. Algo que tú necesites en tu vida, eso es lo que te estaré diciendo. Si ves que en algún momento hago silencio, porque estoy intentando escuchar bien el mensaje, intentando canalizarlo bien y lograrlo e interpretar de acuerdo a las cartas. Como ya te dije, espero que sea de tu agrado esta lectura también, ponmelo en los comentarios. Me encantaría saber, bueno, igual, porque en los comentarios me ponen, soy de Ecuador, soy de aquí. Me encanta que me pongan de dónde me están viendo. Y bueno, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, eres bienvenido aquí, mi vida. Beso grande. Comenzamos. Virgo, bienvenido, cariño. Vamos a ver, mi vida. Respira profundo. Tómate este momentito para ti. Vamos a ver tus energías. Energías para Virgo. Energías para Virgo. Despacio. Qué bonita. Mira, esta carta siempre me dice, vas lento, pasito a pasito, pero vas a paso seguro. Este no es momento para rendirte, porque estás a punto de lograr eso que tanto deseas. Ves como la tortuga ya tiene el reflejo de este alcoiris, que es su meta. Ya se le está reflejando aquí en su caparazón. Es porque ya está a la vuelta de la esquina el que llegue eso que se ha propuesto, Virgo. Eso que con tanta intensidad está deseando. Incluso si ya tú llevas tiempo trabajando en algo y sientes, da igual si es una relación, un trabajo, lo que sea. Y si tú sientes que te estás retrasando demasiado, que se tarda mucho, te dicen, paciencia. Estás yendo despacio, pero vas a paso seguro. Todo se va a dar. Ahora estás a punto de ver tus sueños hechos realidad, pero no te rindas, ¿vale? Y la integración llega el balance a tu vida. Llega el equilibrio. Quieren que sepas que parte de tu perseverancia, de tu paciencia, de tu seguir ahí a pesar de los vendavales de la vida, tu recompensa te llega, pero no una recompensa cualquiera. La carta de la integración es la energía del sé que todo tiene un principio y un final, sé que todo tiene su tiempo, sé que existe energía femenina y masculina, la integro a mi vida, no solamente visualizo sino también pongo en acción, sé que existe el lado positivo, el lado negativo, ambos los integro a mi vida, para en base a ellos saber moverme, saber gestionar. No es decir, no, lo negativo para allá no hay que ver qué es lo que te está provocando, por ejemplo, un pensamiento negativo, una sensación negativa. Te dicen, no ignores ninguna de tus partes. Siempre buscamos la parte más positiva. ¿Piensa positivo? Sí, hay que pensar positivo. Pero cuando te venga un pensamiento negativo, no lo escondas, porque eso se queda como anclado en la mente y después vuelve a salir. Se esconde en un momento, ahí en el inconsciente, pero después cuando menos tú te lo imaginas, como has ido acumulando tantos sentimientos o pensamientos negativos, sin, digamos, exteriorizarlo, ni siquiera analizarlo, se te acumula y llega el momento que explota. O te vienes a una depresión o subes un estallido de mal humor, de mal carácter. Entonces te dicen, ¿entras en un tiempo o estás? No entras, estás en un tiempo donde el balance y el equilibrio te mantiene a ti dando pasos alirantados hacia tu triunfo. Sabes mantener el balance en tus propias emociones. Cuando viene el pensamiento negativo, y si no lo haces, es un consejo, míralo de frente, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento estoy teniendo? ¿Qué emoción? ¿Por qué? ¿Qué me provoca esto? Es como darle al frente al pensamiento y al sentimiento y decir, bueno, pero, ¿qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo pensando esto? ¿Por qué sigo sintiendo esto? Si al final yo sé que, pues, es como conversar, reflexionar acerca de tu propia emoción o de tu propio pensamiento. No esconderlo. Exteriorizarlo. Analizarlo. Y él se va a ir disipando. La carta de la integración viene siendo la energía de la templanza. Donde el balance y la conciliación con tu armonía interior se va a estar haciendo muy presente. Vamos a ver este oráculo. ¿Qué más nos habla? La energía de la integración en el amor, me dicen que te diga... Vamos a ponerla por aquí para que puedas verla, ¿vale? Que te va a permitir ser más paciente si tú estás en una conexión donde han podido haber situaciones no tanto de heridas profundas, sino malos entendidos o que no se llegaba a estabilizar la conexión. Es un muy buen tiempo para esto, para reconciliaciones. Ya te digo, siempre, siempre, siempre. La última palabra la tienes tú. No permitas que nada ni nadie te diga lo que tienes que hacer. Escucha tu intuición que para eso tienes una energía súper poderosa. Escucha tu intuición, escucha tu corazón. Y lo que te diga, ahí vas. Es un momento propicio para las reconciliaciones. Sanas. Para las conciliaciones también. El entendimiento entre dos personas. Si tú y tu pareja han estado un poquito distanciados, es un buen momento para hacer las paces. ¿Vale? Si tú quieres aceptar a alguien del pasado, pues bueno. Ya, eso es tu decisión. Pero no me refiero a ese tipo de reconciliaciones. Si no, a donde haya podido haber un ligero malentendido y las cosas se arreglen. Cosas así. Te dicen, si tú y tu persona son muy diferentes, quizás esa sea la magia que los une. Ay, qué bonito. Es para alguno de ustedes. La cara amable de la vida. Virgo, estás a punto de recibir bendiciones de parte del universo. Ya te lo dije. Vas despacio, pero mira hacia dónde vas. Este arco iris está una vez más aquí. Esto no es una casualidad. El universo no tiene casualidades. Son sincronicidades que te están mostrando que estás a punto de ver la cara más amable de la vida. En todos los sentidos. En amor, en economía, abundancia, en todos los sentidos. El tiempo de tormenta se terminó. Ya sale el arco iris. Hora de la siesta. Mira, 51 y 24. Ambos resuenan con el número 6. Tenlo en cuenta porque puedes estarlo viendo o búscalo en Google lo que significa. Aquí la carta de la siesta me está diciendo dos cosas. Una, que descanses más. Y dos, que descanses más o duermas un poquito más tiempo y mejor, con más calidad. Y dos, a través de los sueños se te pueden estar enviando mensajes. Cada vez que sueñes algo, anótalo en un diario. Porque los sueños en este tiempo pueden ser súper importantes. Bueno, aquí se han volteado dos. Dos, tiempo de abundancia. Una mano amiga, vas a tener una persona que te eche una manito. Mira esto, qué cartas tan hermosas. Te voy a dar otro mensaje. Aparte que la energía es, el mensaje en una botella es la energía de una persona. Te quiere llamar, se quiere comunicar contigo. Literalmente para hacerte una declaración de amor. Para decirte lo que estás sintiendo. Es una persona que se puede estar callando sus emociones. Pero quiero que mires esto. Hablando de sincronicidades. 51, 15. Número 6 una vez más. Y el número invertido. 51 y 15. Lo puedes buscar en Google también. Te puede dar un mensaje. Espera una comunicación que te va a hacer, literalmente, muy, muy, muy feliz. Me están dirigiendo en tu lectura hacia los números. El número 26 es el número del 8. Recuerda que el 8 lo alemiscata, el infinito. Aquí hay algo que está llegando para ti por destino. Porque ya te toca vivirlo. Porque es tu momento. Porque te lo has currado. Porque sí, es verdad. No te ha caído de la nada. Pero es tu momento. Viene un tiempo donde vas a poder ser muy feliz. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué mensajes tan bonitos para ti hoy? No sé si ahí se verán. Sí, creo que sí se ven. Vale. Vamos a... sacar estas primero. Dos de agua. Dos de copas por ahí, diciendo la lectura. ¿Qué te digo? El amor está en el aire, Virgo. Ese mensaje va a traer probablemente un encuentro donde Virgo esté una vez más conectando con el romance. Sí, y sobre todo con esa personita que por destino está en tu vida, haz de fuego, que marca un comienzo. Y no es cualquier comienzo. Un haz no marca cualquier comienzo. Un haz de fuego marca un comienzo. Mandado por papá Diosito. Te toca, es tu momento, renovación en tu vida amorosa. Fortalecimiento de la pasión en caso de que sean dos personas que ya hayan tenido, que ya estén en pareja o que se estén conociendo. Pero también pudiera ser que con la nueva persona que venga, uff, la pasión esté ahí en primera línea. Tres de fuego. Sí, con esta energía lo que siento es como que vas a ir fluyendo. Aunque ya tengas de alguna manera, no una estrategia, pero sí un quiero esto, en el momento que llegue vas a ir fluyendo. Vas a ir, diríamos, un tanto improvisando. Y en el así me dejo llevar. Lo que siento es que te vas a estar dejando llevar. Mira, las siete de tierra, viene trabajo. El diez de fuego viene quedándose atrás. El mundo, la sota de aire y el diez de fuego. Aquí hay algo que se está disipando en tu vida. Que se queda atrás con esta energía de la cara amable. Como te dije, la tormenta ya cesó. Ahora va a salir el sol. Y está el arco iris. ¿Vale? Qué hermoso. La carta del tres de fuego me está diciendo también que o puedes estar haciendo algún viaje o alguien de otro lugar quiere venir a ti. Va a haber algún movimiento. Quizás esta persona esté a distancia y se vayan a encontrar. Virgo del pasado no queda nada. Si tú tienes algún, la fuerza, algún sentimiento, mira, y la estrella. Si tú tienes algún sentimiento encontrado con el pasado que todavía te está atormentando, dicen el pasado, atrás se queda. Aquí hay una persona de fuego que te pudiera estar. Mira, lo que sentí cuando vi las cartas es algo se arregla con una persona del signo Aries Leo Sagitario. Llegas a un consenso. No me están hablando si es relación amorosa o no. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe, puede ser un amigo, o puede ser una persona de este elemento que te esté dando una mano. Porque veo aquí equilibrio y balance con esta persona, pero a la vez como que te ofrece algo. Aquí van a haber momentos que se van a recordar muy bonitos con alguien. Pero un tiempo bonito. No siento que sea una conexión que se acabó, que se terminó feo, que se esté recordando. No. Aquí hay un momento pasado que tú y alguien más pudieron haber vivido, que pudieras estarlo como reviviendo o recordando, incluso hablando con esta persona de ese momento. Pudiera ser la misma los amantes o los enamorados. Y el cinco de pentáculos. Definitivamente tú no vas a estar por mucho más tiempo solo. Porque te estás alejando de la soledad, de la carencia afectiva. Y los enamorados te están diciendo, esa persona que está en tu camino es un alma gemela. Dos de copas y los amantes, los enamorados, alma gemela. Bueno, seis de bastos, ese triunfo que te ha costado, lo vas a tener. Me vuelven a hablar de viaje. No sé si tú estás queriendo hacer un viaje o si alguien va a hacer un viaje hacia ti. Ahí está, caballero de copas. El ofrecimiento está. Puede ser. Ahora me dan otro elemento. Me dan aire. Acuario Libra Géminis. Pero también puede ser que sea una persona que en principio, o que no te haya mostrado, o que no te muestre. En principio, que te haya mostrado, no, porque esto viene. Esto no pasó. O en un momento, esta persona se comportó un poco fría y distante contigo, y ahora se vuelve a conectar a nivel emocional, o así va a estar pasando, o literalmente es una persona del elemento aire. Sí, ustedes van a estar celebrando. Te veo a ti sanando. No sé si todavía en tu corazón hay algún dolorcito por ahí, pero tu corazón va a estar sanando, y yo te veo celebrando. Un tres de copas habla de celebración por un triunfo, por un logro. Me dan Géminis aquí. Me dan Géminis. Ya te dije los signos de Acuario Libra Géminis. Aries Leo Sagitario. Viene triunfo. Viene triunfo. Ahora, me están diciendo que alguno de ustedes se va a ver entre dos personas. Una persona de fuego u otra persona de aire. Y vas a tener que decidir. Quizás una persona no esté tan conectada contigo, estén distante, y la otra persona llegue a ir rompida en tu vida positivamente a devolverte la ilusión. Vamos a ver. ¿Qué dicen los arcángeles para ti? Virgo. Intensos los mensajes para ti. Espera comunicación de alguien que quizás le ha tomado tiempo decidirse, pero viene. Mira, estoy sintiendo que esta persona en un momento estaba como... Que se estaba enfrentando a hacerlo. Como que estaba luchando contra eso. Y ahora dice, ¿qué más da? Voy a hacerlo. La vida se acabó muy pronto. Y lo que no hagas hoy, ahí se quedó. Yo te veo a ti bien. Feliz, feliz, celebrando. Estas dos me han llamado, sí son dos. La primera, Gabriel te dice, liderazgo. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Te están diciendo que eres un líder. Claro, todos somos líderes de nuestra vida. Pero aquí además te hablan de liderar a los demás. Es como si tú fueras un faro para más personas. Ariel te dice, pasión. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Es que seas de bastos. Habla precisamente de eso. Los mercánales están, de alguna manera, confirmando lo que se estaba mostrando anteriormente. Azrael te dice, consuelo. Estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Vi con esta reina de copas aquí, de energía de curación emocional. Donde por fin te liberas de ese dolor que has podido tener en algún momento. Leí, saludo celestial. Hay un ser tuyo, un ancestro, que quiere que sepas que está bien. Que te está observando, que está pendiente de ti. ¿Vale? Jofiel te dice, paciencia. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Es la misma energía del despacio. Vas despacio, con mucha paciencia, pero vas bien. Y la carta de la integración, que viene siendo el arcano 14, o de la templanza, te habla de lo mismo. Paciencia. Todo va a arreglarse. Todo va a resolverse. Todo va a salir tal y como lo quieres. Pero paciencia. Ariel te dice, prosperidad. Amén. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. La cara amable de la vida. Te lo está augurando. Mira esto. Miguel te dice, no corres riegos. Yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti, a los tuyos y tu hogar. ¿Sabes por qué me he emocionado? Porque yo soy virgo. Y que el arcángel Miguel te diga así. Yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti, a los tuyos y a tu hogar. Ahí está, cariño mío. Hermosos mensajes. Mil disculpas si me he emocionado ahora con esta victoria. Sandalfón te dice, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. La activo para ti también. Cariño, espero que te haya gustado esta lectura. Un beso grande. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.